¡Muy buenas a todos! Soy Calazras y sed bienvenidos a... Estoy de blanco, eh, estoy de blanco, pero no por nada, es que tengo que presentar esto. Ya lo habréis visto en alguno de mis otros vídeos, pero Dios... ¡Qué monada! Puedo anunciar cosas felices como la vuelta de los Calazras responde. Mucho me lo habéis pedido, era de las secciones más... que más gustaban en Calazras Zone y la voy a revivir, voy a volver a traerla, esta vez va a estar en LOL Weapon y anuncio esto porque necesito nuevas tandas de preguntas que podréis depositar en la caja de comentarios de este vídeo. Vais a poder ponerme todas las preguntas que queráis. Yo elegiré las mejores, las que más gracia haga responder, no, las que mejor hagan un vídeo porque no es plan de responderos a todo preguntas serias y las responderé en vídeos futuros. Son vídeos para quien no los conozca estilo 50 cosas sobre mí, por lo que si os gustó ese tipo de vídeos no os preocupéis porque los Calazras responde no os van a decepcionar. Preguntas graciosas, curiosas, pervertidas... bueno, ya sabéis, de todo tipo. Antes de empezar las botas... ¡Y stop! Ahí mismo, Calazras del pasado, porque hola, soy yo, el Calazras del presente. Sé que el Calazras del pasado tenía el pelo más azul y tenía una camiseta más blanca y todo eso, pero bueno, tengo que repasarme el pelo. No me juzguéis, no me juzguéis. ¿Por qué he puesto este pedazo de vídeo? Bueno, lo voy a explicar, es un pedazo de vídeo que lleva como seis meses ahí parado en mi... en mi... sin publicar, ¿vale? Porque llevo seis meses queriendo hacer el maldito vídeo de que quiero volver a empezar los Calazras respondes. Pero últimamente mis canales son un caos. Y este vídeo lo demuestra aún más cuando os diga que puede, porque no sé cuándo lo voy a subir, pero puede que estéis escuchando esto cuando yo ya no estoy en España, sino que estoy en Japón, viviendo en Japón, como muchos habréis visto. Y si no, me estoy jodiendo la sorpresa a mí mismo, así que por favor, Calazras del presente, deja de follarte el ozono del Calazras del futuro, ¿ok? Vaya puto lío espacio-temporal tengo aquí montado. Bueno, vamos a lo que vamos. Va a haber un poco de caos en los canales y lo vais a poder comprobar. Creo que he conseguido dejar suficiente trabajo preparado para que el Lord Weapon siga en marcha sin pararse o sin detenerse, pero puede que me salgan nuevos vídeos, porque como os he dicho, Calazras del futuro puede que ahora mismo estéis viviendo en Japón y puede que prepares unos vídeos de putísima madre que puedas subir a Lord Weapon, entonces no va a haber problema. El que sí que va a cambiar bastante, y os lo dejo ya dicho, es Calazras Zone, porque Calazras Zone, como ya sabéis, es mi canal más de vlogs, más mío, y viviendo donde voy a estar viviendo en Japón, va a haber una explosión de nuevos vídeos. Vais a poder ver todas mis aventuras por allí, así que por favor, si no me seguís, este Calazras Zone es mi canal secundario y por ahí me vais a poder ver en todos los lados. De fiesta con los yakuzas, porque me pienso ir con los yakuzas, comprando praguitas usadas de japonesas, lleno a Okigajara, el bosque de los suicidios, un montón de vídeos espectaculares que os tengo preparados para cuando esté por Japón y esperadlo con ganas, porque cada uno de ellos va a ser un alucine. Voy a montar un montón, voy a ir a todos los lugares más raros de Tokio y de ahí van a salir un montón de vídeos para cada sitio. Respecto a Calazras Fantasy VIII, ¿qué cambios va a haber? Bueno, como ya sabéis, lo tengo parado. Pienso retomar Calazras Fantasy VIII bastante en serio cuando vuelva de mis viajes, o sea, por Navidad, en dos meses o por ahí. Pero si pueden salir juegos interesantes en Japón, los voy a subir a Calazras Fantasy VIII. El que sí que tengo pensado subir, y creo que gustará a todos bastante, me va a gustar a mí, es Pokémon GO por Tokio. Eso va a ser la hostia, tengo muchas ganas de grabarlo. Y bueno, 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 como en este tiempo que voy a estar allí, publiquen que va a haber un evento para capturar a Newtube en Japón, ya veréis quién lo va a poder capturar. Bueno, todos estos son los cambios que vais a poder ver en mis canales, pero la temática principal de este vídeo no era avisar de esto, porque supuestamente es un secreto. Espero que lo estéis publicando cuando ya estés allí, Cala, o la estarás cagando. La principal idea de este vídeo son los Calazras Responde. Quiero buenas preguntas, quiero nuevas preguntas vuestras que poder leer desde mi pisito en Japón. Y desde allí es donde las voy a responder y las voy a leer. O sea, sé que sí, sí, sí. Lo que estoy planteando es que una vez esté allí, voy a empezar a gritar. No sé cómo son las paredes allí, creo que son un poquito de papel, pero mis vecinos me van a conocer como el zumbado loco que grita a deshoras y voy a conocer bastante a la policía nipona, pero no lo vamos a pasar bien. No lo vamos a pasar bien y eso sí, hacerme gritar cosas en japonés, ¿sabes? En plan, hacerme preguntas en las cuales yo tenga que gritar cosas como hentai y que mis vecinos piensen... No, 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 ahora en serio, no os paséis porque voy a estar algo más tímido. O sea, no es lo mismo ponerme a pegar gritos aquí, que mis vecinos ya saben, sí, el loco del pelo azul, que se divierte reproduciéndose con peluches, ya sabéis, ese tipo de cosas. Aquí ya me conocen, ¿vale? Ya me conocen, ya me conocen. Pero en Japón no me van a conocer. Voy a ser un extranjero desconocido con el pelo azul que grita obscenidades que ellos van a entender, porque aquí si grito... ¡Opai! Nadie me entiende, pero si lo grito en Japón... ¡Sorpresa! No os preocupéis porque habrá vídeo de todo eso y muchas más cosas. O sea, no os quiero desvelar... No os he desvelado ni un 5% de las cosas que planeo hacer en Japón, pero esperadlo con ganas. Esperadlo con ganas y perdonad por el episodio de recopilación que es este. Este... Este... Este vídeo de información. Informativo. ¿Algo más que decir, Cala? ¿Cala del pasado? Me despido ya. Mañana mismo voy a llamar a esto y... Creo que el Cala del pasado no tiene nada más que decir. Y yo... Sí, sí que tengo una cosa más que decir, pero todavía no la voy a decir. Así que ya sabéis, pecar la caja de comentarios de comentarios y preguntas y las mejores serán seleccionadas y sobre todo respondidas. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, kawaii! El Cala responde... Bien, 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 así. Con fuerza, coño. Con... ¡Fuerza! Ya me relajo. ¡Uf! Esta es una de esas preguntas que estoy... Estaba deseoso de que me preguntaran, ¿vale? Vamos a enseñarlo. El tatuaje, chicos. El tatuaje. Vale, no lo tengo en este brazo. No mucho, no mucho. Lo más heavy así que he escuchado mucho es... El rock japonés. No soy un buen padre. Una tía con un moño súper... Súper rock'n'meyer, ¿no? Y es mazo de porno. Vale, no me has hecho ninguna pregunta, pero te lo voy a conceder. Los coreanos tienen cara de niño, pues puede tal. Pero no, no. Yo no creo que sea nada coreano. ¿Puedo volver a llamar a mi primo chino si queréis? ¿Qué? ¿Añón, Joséñón? Un transword y te cala. ¿Sabes que hay memes de ti? Bitch, please. Pues de pequeño casi me muero. Me caía un río y cuando era muy pequeño no sabía nadar y casi me ahogó. Un camión de bomberos se me había caído por una ladera de una montaña y había terminado en un lago. Y yo dije... No, 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 no. A ver, 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 a ver negativo. Pero imagínate que yo empiezo el vídeo así. ¡Ajá, el calasso es! Carlos Pedro, Juan Antonio, Alfonso Jorge. ¿Qué? Batman, Dean, Zapperman. Derecho. Me viene un ataque de... ¿Cómo se llamaba esto? Tío, que está en la derecha. Déjame en paz. ¿Cala, alguna vez has tenido alguna fantasía sexual gay? ¿Los tentáculos cuentan como gay? Vamos a responder la del yaoi. Y yo sería seme, 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 seme. ¿A acaso tengo pinta de uke? ¿A acaso tengo pinta de uke? Pues imagino que sería, no sé, sujeto de pruebas de algún experimento científico biológico. Siempre he querido, siempre he querido tener tentáculos, así que... Dos por uno. Si la vida te da tentáculos, coño. Tentáculos gratis. Hola, Kala, te mando un saludo desde Argentina. Te quería preguntar, para no preguntarte, si te lo mando un saludo. Kala, vas a hacer una reacción de las tortugas ninja porque son ninjas y las ninjas son originarios de Japón. ¡Ya! Japón, sacar una película bizarra de estas de las tortugas ninja, pues tendrías tu respuesta. Pero de momento no. Te lo voy a explicar con figuritas, ¿vale? Los niños salen cuando una joven... De... del anime... Ahora mismo no caigo en el nombre del anime, ¿vale? Pero es ese que tiene un robot muy poderoso. Bueno, el caso es que cuando esta chica está esperando así en la pared... Entonces, de repente, aparece el grandioso... Ay, tu puta madre, tío. ¿Por qué me viene Eren a la cabeza? No eres Eren. Eren es un matatitanes. Tú podrías destrozar a todos y en el que no quiero yendo un solo rayo. ¡En él, tío! ¡En él! ¡Joder! Problemas mentales... Hola, haz lo que te ordeno o te tiraré un rayo. Entonces, la chica se levanta así y él palpa... ¿Y así nacen los niños? Se está comiendo mucho terreno. Se está comiendo mucho terreno y vamos a tener que enviar unos cuantos robots ahí en plan... Despejen. Despejen. ¡Ah, minuto! Despejen. ¿Me está gustando Sao 2? ¿Cómo veis vosotros a Calatras? ¿Cómo os ve Calatras a vosotros? ¿Qué?